Uy, tengo que apurarme, si no, no llego a la audiencia. Jorge, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Daniel, ¿qué tal? ¿Qué cuentas? ¿Conseguiste chamba? Sí, mira, ahora soy parte de los asesores jurídicos del Sacro Emperador Romano Germánico. ¿Ahí está? ¿Qué te parece? ¡Ey, qué bueno! Estoy yendo al tribunal. Felicidades, felicidades. Está bien. Oye, qué casualidad, porque yo también voy por allá. Vamos, vamos. Ah, ya pues. Vamos, te hago la taba, te acompaño. Oye, Daniel, cuéntame. ¿Cómo es eso de que trabajas con el Sacro Emperador? Él no se encontraba en otra parte. Nosotros ahorita estamos en Alemania. A ver, te explico. ¿Te acuerdas cuando hace poco estuvimos en la época del Imperio Carolingio? Claro, vimos cómo surgió el Imperio en tiempos de Carlomagno hasta la época en que se terminó repartiendo entre sus tres nietos, casi 40 años después. Sí, en la zona de Francia, el reino mal que bien todavía se mantiene. Es decir, la dinastía carolingia continúa gobernando, aunque ya no con la misma fuerza de antes. Y en la zona este, lo que en nuestro tiempo conocemos como Alemania, las cosas se pusieron incluso un poco más difíciles. Ah, sí, 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 algo así me habían comentado. Aquí la dinastía carolingia no prosperó, ¿no? No, aquí los carolingios perdieron aún más fuerza con el paso de los años. ¿Recuerdas quién fue el nieto de Carlomagno que se quedó con este territorio? Sí, 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 claro. Él fue Luis el Germánico. Le llamaban así porque su reino abarcaba casi todo lo que nosotros conocemos como Alemania, que desde el tiempo de los romanos era conocida como Germania. Exacto. Bueno, sus descendientes todavía gobernaron esta zona hasta la muerte de Luis IV, el niño. ¿El niño? ¿Por qué? ¿Era un niño? No, es que no era un niño, pero murió recontra joven, solo 17, 18 añitos. Ah, mira tú, 17, 18 años es cuando recién se está alcanzando prácticamente la mayoría de edad de nuestro tiempo. Sí. Oye, ¿y luego qué pasó entonces? A partir de ahí se designaron a otros reyes hasta que un conde sajón, ya nada que ver con los carolingios, llamado Enrique el Pajarero, subió al poder. Ah, pero fue su hijo, Otón el Grande, quien tras ayudar al papa contra la invasión de un noble italiano llamado Berengario II, se hizo coronar emperador de los romanos, en el año 962. ¿Emperador de los romanos? ¿Ese no es el título que le impusieron a Carlomagno también en su momento? Claro, lo que pasa es que ese título estaba, digamos que vacante desde hacía 40 años, hasta que Otón el Grande lo recibió. Claro, sí, 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 recuerdo. Si bien el imperio de Otón no fue tan grande como el de Carlomagno, bueno, logró expandirlo, logró expandir hasta el sur de Francia y hasta la mitad del norte de Italia. Aparte que ocupó casi todo lo que en nuestra época conocemos como Alemania. Entonces así fue como nació este nuevo sacro imperio romano germánico. Sí, de ese modo nació este nuevo imperio. Y mira, oye mira, justo ya llegamos al tribunal, ¿verdad? Y no me has contado qué caso es el que estás viendo, tú que eres abogado. Ah, sí, te cuento, te cuento. Resulta que hace algunos años el Papa Gregorio VII decidió hacer una reforma en la iglesia. Lo que pasa es que, mira, había mucha corrupción. La elección de obispos, clérigos y similares lo realizaban los señores feudales. Y el problema es que los señores feudales lo realizaban en base a sus propios intereses. Entonces el Papa Gregorio VII dijo, no, esto ya no va más, ahora vamos a poner la designación justamente de estos obispos, clérigos y demás a cargo de la propia iglesia. Y es así como empieza todo esto. Ah, qué tal. A ver, a ver, sigue, sigue, qué más, qué más. Bueno, lo que pasa es que el sacro emperador romano germánico quiso recuperar este poder de elección de los puestos dentro de la iglesia. Y no tuvo mejor idea que nombrar su propio obispo en la ciudad de Milán. Milán, claro, al norte de Italia. O sea, lo nombró él y no el Papa. Así es. ¿Te imaginas lo que sería eso en nuestro tiempo? ¿Que un presidente de cualquier país nombre su propio Papa? ¿O su propio obispo, su propio cardenal? No, eso es imposible. Al menos en nuestro tiempo la iglesia y el Estado están totalmente separados. Sí, pero como ves, en esta época eso es distinto. Y bueno, ya más o menos te haces una idea de que este caso está un poquito complicado. De hecho, ya hemos llegado al punto en el que el Papa ha excolmulgado al propio emperador. Imagínate. Pero bueno, y cuéntame, ¿qué te ha tocado ver a ti? Mira, te cuento. El sacro emperador Enrique IV está recontra, pero recontra enojado. Está asadísimo porque dice que... A ver, déjame leer bien el expediente que acá tengo. Acá está, mira. Dice que el Papa Gregorio VII lo ha excolmulgado y que eso ha dañado su reputación, que ha librado a sus súbditos del vasallaje y que... ¿Qué? ¿Cómo? A ver, a ver, a ver, a ver. Este, Jorge, decías que vienes de parte del Papa, ¿no? Claro, sí. Así es. Bueno, esto no me lo esperaba. Bueno, nos tocará ser rivales, pero en los tribunales. A ver, señor, firme acá. Muy bien. Usted, maestro, también por acá. Y por último, usted también acá. Su santidad por acá. Ahí está, listo. Por fin. Ya está todo firmado. Terminó firmándose el Concordato de Worms. Sí, imagínate. Después de tantos juicios, pugnas, conflictos, litigios, broncas, al final, incluso hasta nosotros tuvimos que pelearnos en pleno juicio. Para que veas. Al final, afortunadamente hemos llegado a buen término y se ha firmado el Concordato de Worms. Sí, pues no. Nunca pensamos que íbamos a tener que enfrentarnos y por tanto tiempo, durante tantos años, en esta... ¿Cómo se llamó este enfrentamiento, esta pelea? Porque tiene un nombre medio extraño, ¿no? Sí, es la querella de las investiduras. Acuérdate que se llamó así porque lo que se estaba cuestionando era el derecho del sacro emperador romano germánico para investir clérigos, es decir, para nombrarlos en vez de la iglesia. Sí, sí, es cierto. Bueno, es que también ya han pasado tantos años desde aquella primera vez, ¿te acuerdas? Que nos encontramos yendo hacia el tribunal. Ya el papa Gregorio murió, el mismo emperador Enrique murió también, y los sucesores de ambos ya se dieron cuenta que esta pelea en realidad no los lleva a ningún lado. Y con este acuerdo ahora hay una doble investidura, una religiosa y una civil. La iglesia obviamente se encarga de la religiosa y el emperador de la civil. ¿Qué tal? Bueno, sí, yo creo que al final ha sido el resultado más justo. Como debe ser, bueno, digo, creo que si mezclas la política con la religión no siempre pasan cosas buenas, ¿no? Sí, tienes razón. Y eso incluso en nuestros tiempos también. Sí, es verdad. Pero bueno, con este acuerdo el sacro imperio romano germánico se irá para arriba todavía por algunos años. Y estas son las actividades de la semana. Primera pregunta. ¿Cómo se formó el sacro imperio romano germánico? La segunda pregunta es ¿qué es la querella de las investiduras? La tercera pregunta es ¿cuál fue el acuerdo al que se llegó en el concordato de Worms? Bien amigos, hemos llegado al final de una nueva edición de E-Stalkers. Si les gustó el programa, no duden en compartirlo. Nos estamos escuchando la próxima semana. Chau. Chau. Si te gusta nuestro podcast y te gusta recorrer junto a nosotros por las rutas de la curiosidad, te invitamos a apoyarnos en nuestro Patreon. Patreon es una plataforma que permite colaborar directamente con productores y artistas. En nuestro caso, nos ayudará a seguir generando contenido histórico y cultural. Puedes encontrarnos en patreon.com slash por las rutas de la curiosidad.